Lejos de su carga, no sé dónde está, no sé dónde está Me he ido a ser palado, si fue sin alzar No sé dónde está, oh no, no sé dónde está Me he ido a ser mi amor, el padre rodeador Venaba con nosotros, y hacía la bendición Usábamos a veces, como tenedor Y siempre se reía, su tico respingó No sé qué, oh no, no sé qué, oh no, no sé qué, oh no Me había cruzado, borrita de tuyo Siempre en el cuello, siempre en el cuyo También he cruzado, sin alzar de mi avión Siempre en el cuello, siempre en el cuyo Estaba en la carilla, que traigo todo el pichón Pensaste en una voz, llorando se marchó Quiero que estar aquí, sentado entre los dos Comiendo vivo así, miedo a televisión No sé qué, oh no, 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 no No sé qué, oh no, 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 no No sé dónde está 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 No sé qué, oh no, 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 no No sé dónde está No sé dónde está No sé qué, oh no, 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 no No sé qué, oh no, no, no No sé dónde está No sé qué, oh no, no, no No sé dónde está No sé dónde está No sé qué, oh no, 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 no No sé qué, oh no, no, no No sé dónde está No sé qué, oh no, no, no No sé qué, oh 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 no, no